Don Luis, cuénteme, entre el río Paraguay, el río Tebicuarú, de la zona de Villa Florida, el río Paraná, serían algunos de nuestros ríos más importantes, el Pilcomayo inclusive, ¿cuál es el que está en peor situación, don Luis? Bueno, prácticamente están en la misma situación con bastantes críticas para esta época. Y de acuerdo a las circunstancias o al uso que se le da, se le tiene que calificar de cuál es más crítica. Por ejemplo, para la navegación, el río Paraguay, el río Paraná, para el uso, creo que es el río Tebicuarú. Eso es así, señora Máñez. Y le pregunto algo, entre el río Paraguay y el río Paraná, ¿alguno de ellos está peor que el otro o están en igualísimas condiciones? Están peor que están en iguales condiciones, señora Máñez. Con respecto a la navegación estamos hablando. ¿En qué lugares, por ejemplo, en este momento ya no puede haber navegación en el río Paraguay? No, es que no se puede hacer navegación. Solamente que para las grandes embarcaciones es mucho más difícil navegar con estos niveles de agua. Por ejemplo, al norte de Asunción, nosotros decimos siempre arriba de Asunción, al norte de Asunción, que está ya con una navegación mucho más pequeña de lo que es lo normal. Estamos hablando de entre 6 a 7 pies de calado, que eso es muy poco para las grandes embarcaciones. Al sur de Asunción, por ejemplo, en el río Paraguay, se puede navegar con un poco más de calado, que sería 8 pies, por ejemplo, y los buques motores entre 9 a 10 pies. En el río Paraná también estamos en esa misma situación. El río Paraná tiene problemas desde abajo y hasta la confluencia. Estamos hablando de navegación con 7 y 8 pies solamente. Jesucristo. Y le consulto algo más. Hay tramos que originalmente o en tiempos normales luego ya suelen ser pasos difíciles. Por ejemplo, sé bien que en la zona de Ñembucú, el paso a través de cerca de Humaitá, y eso suele ser complicado, y eso se me quedó grabado de la época que cubría el tema de ordeña de combustible. Siempre me decían que en ese lugar los barcos tienen que frenar un poquitito para pasar esa parte porque hay muchas piedras. Y me imagino que en este momento, sin suficiente agua, debe estar mucho más complicado ese paso, ingeniero. Así es, señora Mabel. Las piedras son los determinantes para la navegación en los ríos. Ese es uno de los pocos lugares que hay piedras al sur de Asunción. Al norte tenemos varios que son los determinantes. Por ejemplo, Palacio Cuez, que realmente ahora están pasando. Si pasan con 7 pies y 2 barcazas, ya es mucho. Están pasando con 7 pies y por lo menos con una barcaza cargada. Esa es la situación actual. Y son las piedras las que determinan esta situación. Entiendo. Entiendo. Y le pregunto algo. Aguas arriba de Asunción. Por ejemplo, para ir ya hacia la zona de Puerto Casado o llegar a zonas chaqueñas a las que solamente se puede llegar a través del río. Pero, ¿ya es imposible que barcos de gran calado surquen en este momento, Asunción, aguas arriba? Justamente eso es lo que le estaba comentando, señora. El paso Palacio Cuez está entre Vallemí y Pinajo. Es uno de los pasos más determinantes en el río Paraguay. Son las grandes embarcaciones las que tienen problemas en este lugar. Tanto de subida y de bajada. Porque algunas embarcaciones de subida llevan mercadería también para la INC y tienen problemas en este lugar. Y después están los barcos de pasajeros que calan un poco menos y hasta ahora están llegando, están navegando sin problemas. No sin problemas, pero están navegando por el río. Entiendo. ¿Se está haciendo dragado en algún lugar como paliativo o de verdad no hay mucho que hacer ante esta situación? Sí, hay que mirar bien la situación. Ahora mismo se está dragando en el río Paraná. Se está ayudando mucho el dragado en el río Paraná. Pero también en el río Paraná se tienen lugares de piedra que son determinantes. Los lugares de piedra no se están interviniendo. No se están pudiendo trabajar en los lugares de piedra. En el río Paraguay hasta hace poco se hizo dragado de profundización de algunos pasos. Especialmente en la zona de abajo de Asunción para confluencia. Y eso es lo que está ayudando también hasta este momento para que estas embarcaciones que vienen del exterior estén llegando a Asunción. Esa es la mayor problemática del río para la navegación. Son los lugares de piedra. Y va a llegar un momento en que la navegación sí se puede cortar. ¡Suscríbete al canal!